Hoy se resolvió, veníamos ayer y hoy con la asamblea, la semana pasada también, con una respuesta de la bonificación de los 750 pesos que no se los pagaron a los hospitales provinciales, solamente al Ministerio Sede y al Laboratorio Central. Hoy en la asamblea se ha decidido un paro de 24 horas garantizando desde ATE como salud pública, garantizando la atención de las emergencias y las guardias. Vamos a cerrar las puertas hoy y el lunes estamos llamando a un paro de 24 horas también como ATE, como salud pública, garantizando las emergencias, igual viniendo los otros hospitales de la región para movilizar al Ministerio de Salud. ¿Cómo se llega a esta situación límite de resolver los trabajadores, cerrar las puertas del hospital? Se llega a esta situación límite por la incomprensión, la insensibilidad del señor Ministro de Salud en el cual no atiende nuestros reclamos y que en forma indiscriminada da una bonificación especial para el personal de sede central y laboratorio ignorando a todos los personales de los hospitales públicos. Son 750 pesos que por única vez que tiene que ser para todos, no puede discriminar de esta manera. Entonces ante esta situación nosotros decidimos en asamblea realizar paros hasta que nos paguen. ¿Es una situación que puede generalizarse en el resto de los centros de salud de la provincia? Nosotros estamos planteando en el hospital de Bahía, se está haciendo la misma asamblea, en el hospital de Quilmes y en el hospital de Berazategui lo mismo. Y nosotros estamos planteando que se pague la bonificación 750 pesos todos juntos y el 1 de enero un aumento salarial. Esto pasa más allá. Hoy el Ministro de la Provincia de Buenos Aires no está en el Ministerio, es un funcionario que no está en el Ministerio, no está cumpliendo su labor. Por favor, la dirección del hospital estuvimos hablando para ver si podíamos comunicarnos con el Ministro. No está el Ministro, entonces nosotros los trabajadores se decidió hoy. Y que se venía comentando en las distintas asambleas de cerrar hoy las puertas y tener clara la situación de que las emergencias y los lugares del primer cordón van a estar garantizados para hoy y para el lunes.